Un mes de ejercicios espirituales con el Padre Luis Rivera, del Misal Diario Latino Español. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de ofrecimiento de San Ignacio de Loyola. Antes de comenzar la meditación, siguiendo el consejo de San Ignacio, pide gracia a Dios nuestro Señor para que todas tus intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Día 31. Jesús Crucificado. Mírale y contémplale bien. Es tu amigo, tu bienhechor, tu Padre, tu Redentor, tu Dios. Tiene los brazos abiertos para abrazarte amorosamente. Está con las manos clavadas por no castigarte. Te perdona. Te abre el cielo. Te da a su misma Madre. Tiene sed de tu salvación. Te mira y quiere salvarte. Padece por ti. Agoniza por ti. Muere por tu amor. A sus pies, sus enemigos se ensañan contra Él. Dirige una mirada a su Madre, que está a sus pies. Jesús es el Redentor. María es la Corredentora. Amalos. Oh Jesús, dos palabras salen del fondo de mi corazón. Me arrepiento de los pecados que he cometido. Os amo, sí, os amo, porque sois bondad infinita. Consagración a la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Los santos Gracias por ver el video